¡Bomba, bomba! Que no hay que dejar dormir, ir Ni al de arriba, ni al de abajo Ni al que tiene guardia aquí Canta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zapopa Dale a la miré Y dale a tu suegra La purga después Esta noche todo el mundo ¡Mundo! Está mucho más contento ¡Pecho! Después de la buena cena No se para ni un momento Hasta mañana temprano ¡Pero no! No me tengo que acostar ¡Pero no! Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zapopa Dale al violín Dale a la cabeta Rica, rica, tan feliz Al chico de mi portera ¡Tera! Hoy le ha traído en camilla ¡Milla! Por pedir el aguinalo Al tendero de la esquina Al tendero de la esquina ¡Quina! Que ha tenido la atención ¡Quina! De tirarle a la cabeza Un pedazo de turrón Canta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zapopa Dale a la sartén Y dile al tendero ¡Que lo pase bien!